La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo, de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor, en primavera Cuando las rosas del rosal, son como celia Ahora solo me pregunto, quizás si me quiera No hago más que repetir su nombre seria La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo, de nuevo la encontré Entramos juntos a la iglesia, por vez primera Para que Dios desde el altar, nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá, que yo con celia No nos separaremos más Que Dios no quiera Ay, celia Ay, celia Muchas gracias Vamos a presentar a la banda A ver cómo suena el grupo Pumada Dice así Gracias 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 Gracias.